Primera parte Capítulo 2 Sugestión de autoridad y de asociación Clasificación de las sugestiones Sugestión de autoridad Su acción y sus efectos Modo de prevenirse contra esa clase de sugestión Sugestión de asociación No debemos dejarnos de influir por recuerdos o impresiones pasadas En el precedente capítulo hemos llamado la atención sobre el hecho de que las sugestiones son aceptadas por la mayoría cuando son originadas por uno o más de tres métodos generales Esos tres métodos, como se recordarán, son 1. Sugestión por impresión, por conclusiones autoritarias, etc. 2. Sugestión por inducción de la idea en la mente, por insinuación, aviso u otros medios indirectos 3. Sugestión por asociación de objetos externos, etc. Que actúan tanto imprimiendo como induciendo la idea en la mente receptora de la persona que ha de ser sugestionada Pero estas tres clases de sugestión pueden considerarse como causadas por la sugestión que llega al individuo siguiendo diferentes líneas o canales Será conveniente que dividamos estos canales de sugestión en cinco clases A saber 1. Sugestión de autoridad 2. Sugestión de asociación 3. Sugestión de hábito 4. Sugestión de repetición 5. Sugestión de imitación Para que pueda fácilmente establecerse la diferencia entre estas diversas fases de la sugestión Llamamos la atención sobre los detalles observados en cada una De una manera breve y concisa Para no dilatar el asunto general de este libro 1. Sugestión de autoridad Esta forma de sugestión se manifiesta por las vías de impresión e inducción respectivamente Es decir, que la sugestión por autoridad se manifiesta tanto en las positivas afirmaciones autoritarias dirigidas al punto Como en las mismas afirmaciones hechas por aquellos que hablan o escriben con aire de autoridad Es una peculiaridad de la mente humana el inclinarse a escuchar con respeto y credibilidad Las palabras escritas o habladas de personas que asumen un aire de autoridad y competencia La misma persona que pesa cuidadosamente cualquier proposición de aquellos que considera como iguales suyos Acepta las conclusiones de los que considera poseedores de una autoridad o conocimiento superior a los suyos Sin más pruebas que alguna pregunta suelta y a veces sin la pregunta ni un asomo de duda Que cualquier individuo, de maneras autoritarias, sea porque las tiene o porque ejerce mando Proclame un error con aire de superioridad y convicción sin permitirse el menor, sí, ni el más mínimo, pero... Y muchas personas, por otra parte escrupulosas, aceptarán la sugestión sin objetar la menor palabra Y, a menos que no se vean más tarde, obligados a analizar a la luz de la razón Dejarán que esa idea semilla eche en su mente raíces para que arraigue y fructifique posteriormente La explicación es que en semejantes casos la persona suspende la atención crítica Que usualmente interpone la voluntad y permite que la idea penetre incólume en su fortaleza mental Para fijar allí su residencia e influir sobre otras ideas en lo futuro Es lo mismo que un hombre que afectase un aire señorial y cruzase por delante del centinela La puerta del castillo mental, donde los visitantes ordinarios son detenidos y debidamente interrogados Y examinadas sus credenciales y el sello de aprobación estampado antes de su libre acceso La aceptación de semejantes sugestiones tiene parecido con Un hombre que machacase una fracción de alimento en lugar de masticarla Por regla general machacamos muchos pedazos de alimento mental Debido al sello de real o supuesta autoridad Y muchas personas, conociendo esta fase de la sugestión, sacan partido de ella y la usan en sus negocios Según las circunstancias El hombre de confianza, así como el político perspicaz y el vendedor de mina de oro en prospectos Se imponen al público por medio de un aire de autoridad O por lo que es conocido en el calor de las calles comerciales por tener buena fachada Algunos hombres son todo fachada y nada tienen detrás de su aire autoritario Pero este aire proviene de las necesidades de su vida Así, Bulwer-Lytton hace decir a uno de sus personajes Cuando vaya usted a decir algo absolutamente falso Empiece usted siempre con un Es un hecho reconocido, etc. Más de una falsa afirmación ha sido aceptada Yendo a precedida de un Yo afirmo sin temor de contradicción, etc. O Es cosa generalmente concedida por las autoridades más conspicuas que... Con frecuencia se ofrece esta variante Como usted sabe perfectamente, señor Pero en muchos casos no se usa siquiera prefacio alguno La conclusión queda sentada con algo parecido al bíblico Así dijo el señor Y es aceptada a causa del tono y la manera que la acompañan Como regla, estas sugestiones autoritarias no van acompañadas de argumento o prueba lógica Se confían al oyente como verdades evidentes por sí mismas O, en caso de haber argumento Se compone generalmente de unas cuantas comparaciones espaciosas y sofísticas Ofrecidas para tranquilizar la mental conciencia del individuo Muchas sugestiones autoritarias han sido cristalizadas En frases axiomático-epigramáticas Que son aceptadas como verdades a causa de su patina Y aparente firma, sin análisis por parte de aquellos a quienes han sido ofrecidas Los ofrecimientos políticos y las explicaciones hechas Pertenecen a esta clase Muchas frases son aceptadas por el público porque suenan bien Sin pararse a considerar la verdad que puede haber en ellas La cosa no sería tan grave si la aceptación de la sugestión fuese la sola autoritaria Pero esto es solamente el principio del conflicto Pues la idea sugerida, una vez admitida en la mente, sin discusión Toma allí cuerpo y tiñe todos los siguientes pensamientos del individuo Muchos de nosotros hemos experimentado en la vida Periodos en que, atrayéndonos a alguna nueva idea Nos hemos visto precisados a tomar provisión mental De nuestras otras ideas sobre el sujeto En tal caso, la mayoría nos encontramos con que nuestra mente Ha sido atestada con toda suerte de género mental Sin la menor base firme y adquirido en el pasado Meramente por la admisión de las sugestiones de autoridad Somos semejantes al hombre de quien Josué Billings dijo una vez Sabe más que no es así que ningún otro viviente Aconsejamos al lector que sea un poco menos hospitalario Para estas afirmaciones autoritarias en el porvenir Y que sea también un poco más su propia autoridad Pero si encuentra más cómodo aceptar Una terminante conclusión de esta especie Hágalo con la reserva mental de aceptar el asunto Hasta futuro examen con derecho a reprobación Y sobre todo, también en esta vía Hay que asegurarse de la autoridad Del expósitor de los hechos Lo más seguro es examinar sus credenciales 2. Sugestión de asociación Esta forma de sugestión es una de las fases más comunes Se encuentra en todas partes y en todos los tiempos La ley mental de asociación hace muy fácil para nosotros El asociar ciertas cosas con ciertas otras Y así vemos que cuando una de las cosas es evocada Llega en compañía de sus impresiones asociadas Por ejemplo, el olor de ciertas flores Trae a la memoria de muchas personas El recuerdo y sentimiento de muertos, cementerios y funerales Y esto debido a que en algún tiempo La persona percibió un olor idéntico Siendo testigo de las escenas de un entierro El débil aroma de la retama Hace retroceder el pensamiento muchos años Hacia algún tierno episodio de los juveniles días Antes de que nos demos cuenta Caemos en sentimentales reminiscencias y pensamientos De ello pudiera haber sido Et sic de coeteris Los sones de alguna antigua melodía Nos traen los sentimientos Tristes o placenteros De un tiempo ya muy remoto Conocemos el caso de un individuo Que posee una sarta de melodías Que se refieren a muchos años antes Y cada una de las cuales está relacionada Con algún periodo particular de su vida Cuando desea vivir en el pasado Empieza a tralear Y así recorre desde la juventud A la edad madura O viceversa Mediante el aire de las diferentes canciones Pero existen otras muchas formas De su gestión por asociación Estamos dispuestos a asociar la idea De un hombre bien vestido De porte respetable Guiando un lujoso automóvil Con la idea de un hombre rico e influyente Y acordemente cuando algún aventurero Del tipo de J. Rufus o Alinfor Se cruza nuestro camino Ostentosamente trajeado Con el aire de un Astor Build Y un automóvil de 10.000 dólares alquilado Nos apresuramos a confiarle Nuestro dinero y nuestros valores Y nos sentimos por muy honrados Por acordársenos semejante privilegio El actor, orador, predicador o político Usan la sugestión de asociación Sobre el auditorio Empleando tonos vibrantes De sentimiento y emoción Que se asocian en nuestra mente Con los actuales sentimientos y emociones Y lloramos o reímos Sonreímos O fruncimos el ceño Y aprobamos o condenamos Según sea el caso El orador pulsa las cuerdas asociativas De la sugestión Y nosotros bailamos al son que nos toca Encontramos que muchos De nuestros prejuicios favorables O desfavorables Son el resultado de asociaciones De pasadas experiencias Si tenemos una desagradable experiencia En nuestras relaciones comerciales Con un individuo de peculiar expresión O color de cabello Se nos hace difícil vencer Un prejuicio contra otros De similar apariencia personal Pasados los años A veces un nombre Lleva asociaciones consigo Conocimos a un cierto individuo Que se negaba absolutamente A entablar negocios Con ninguna persona Que se llamase M Porque en cierta ocasión Fue engañado y estafado Por un sujeto Que llevaba el mismo nombre Muchos nombres Están asociados con personas Que los han llevado En épocas anteriores Y por ridículo que parezca Encontramos dificultad En desvanecer el prejuicio La mayoría de las gentes Tiene experiencias de esta clase ¿Cuántos de nuestros lectores No han experimentado Viva antipatía Por un manjar cualquiera A causa De alguna desagradable asociación Ocurrida en el pasado? Personalmente Cuando el que escribe estas líneas Era niño Su padre Deseando corregirle El hábito de comer Con demasiada glotonería Los pastelitos de crema Ofreció pagarle tantos Como pudiese comer en una sesión Como niño que era Aceptó la propuesta Y el resultado fue desastroso Durante años posteriores No podía ver un pastelito de crema Sin ponerse triste Y displicente Y la memoria de que Una vez encontró En un hotel Tortitas de crema Produjo una sugestión asociada Que incó tenazmente su garra En el transcurso de los años Cuantas de nuestras ideas Sean el producto De sugestiones asociadas No podemos decirlo Hasta que empezamos a tomar Materiales del depósito mental Muchas de nuestras ideas Sentimientos Prejuicios Gustos Y repugnancias Son el resultado De esta forma de sugestión La moral Es Que debemos vigilar Cuidadosamente La compañía Que demos A nuestras Imágenes mentales Y evitar Desagradables Intimidades De esta forma de sugestión De esta forma de sugestión De esta forma de sugestión De esta forma de sugestión